¡Suscríbete al canal! Y si queréis sugerir juegos de la compañía esta, ya sabéis, abajo os voy a dejar de todas maneras el link al juego y demás, así que vais buscando en su propia página y posiblemente, como todas las páginas de minijuegos, creo que tienen juegos que no son de la propia compañía, pero hay una sección que sí es para los juegos de su compañía y ahí es donde entráis vosotros a mirar si os gusta algún juego para que yo lo traiga en algún momento. Si lo hacéis, pues, y me acuerdo, en el vídeo donde grabe ese juego mencionaré al que sea que me haya sugerido el juego. Me sugerís muchas veces otro tipo de juegos, pero, por ejemplo, Dan Moore hace poco me sugirió un juego que requería descarga y le dije que lo iba a probar, pero todavía no lo he probado porque no tengo tiempo. Y aparte de que esa página precisamente la estuve probando yo hace tiempo y le pedí permiso a la página, pero la página me dijo que no le tenía que pedir permiso a ellos, sino a los creadores que subían los juegos. Con lo cual tienes que ir de uno en uno preguntando si te deja subir su juego. Y es una pregunta para un juego. Es un rollo. O sea, lo voy a hacer, pero si normalmente una gran compañía tarda un huevo en responder, imaginaos una persona privada que reciba un mensaje de alguien que no conoce. A lo mejor ni contesta. Y, por cierto, me estáis viendo ahí sin camiseta hoy y, bueno, si estáis viendo por aquí unas manchas rojas que no sé si tendrá la calidad o no la imagen, es que soy alérgico a mi propio sudor. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué suerte tengo, chicos! Bueno, vamos a empezar el juego y ya os iré contando. Es el típico juego, creo yo, de colocar... Ah, vale. Vamos a empezar con el nivel beginner. O sea, beginner. El tío del chupete me parece bien. Y a ver si aprendemos un poco a colocar estos chismes. Vale, aquí colocamos un mono. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Vale, empezamos ronda. Ah, ok. Que vienen desde arriba los puñeteros globos. Vale, es un juego de explotar globos. Mola. Que mientras este tío va matando globitos, yo creo que no habrá problemas. No creo que se me cuelen. Pues eso. Hace un porrón de años, por lo menos tenía yo unos 12 años, más o menos, así. Vale, hemos conseguido desbloquear algo que, obviamente, vamos a probar. No sé lo que cuesta, pero vamos a probarlo. Lo vamos a poner en un sitio donde toque varios puntos. Bien. Siguiente ronda. Eso. Más o menos tendría unos 12 años o por ahí. Pues de pronto me pasó una cosa y era que empezó a picarme la piel. Fui al médico, me mandó una crema que no valía para nada porque no quitaba absolutamente nada. Lo único que hacía era enmascarar. Y os explico. Muchas de las cosas que se usan hoy en día en la medicina europea, al menos, son cosas que lo que hacen es ocultar lo que realmente tienes. Y aquí habrá otra ronda, ¿no? Eso. Vale. ¡Ostras! ¿No puedo? ¿Por qué? No me deja poner... Venga ya. Ah, vale, porque no tengo dinero. Vale, 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 vale. Pero ¿dónde está el dinero que yo tengo? Es que no me lo marca. Debe estar aquí arriba seguramente, pero no se ve. No me deja todavía. Cancel. O sea, le damos a escape y cancela. Vale, otro bicho. ¿Y este cuánto vale? Vale, este sí me deja colocarlo. Bueno, vale. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Y le damos a la siguiente ronda. Que eso. Que... Lo que me mandaron fue una cosa muy típica de... ¡Uh! Con un boomerang. ¡Cómo mola! Que me mandaron una cosa... Os estoy comentando varias cosas al mismo tiempo porque sé que a algunos os gusta que os hable de cosas que no son el juego. Realmente en un juego como este, que es poner tu cacharra, tu torre, no tiene mucho sentido que solo os hable del juego. Porque... ¿Me estáis viendo? Es sacar globos y explotarlo. Sacar globos y explotarlo. Siguiente ronda, venga. Que... Bueno, pues eso. Aquí en la medicina europea se hace mucho, por desgracia, para mi gusto, el tema de mandarte cosas que enmascaran. Para que entendáis, lo que hicieron fue... Como cuando tenéis calor no os ponéis rojos y os ponéis a sudar. Pues lo que os mandaría la medicina en ese caso sería algo que hiciera... Siguiente ronda. Que no sudarais y no os pusierais rojos. Pero ustedes seguiríais teniendo calor. ¿Me entendéis? Una cosa parecida a eso es lo que hace la medicina ahora mismo en muchos casos y es lo que hizo conmigo. O sea, hizo que me desapareciera el picor y me desapareciera el tema este de la piel roja, básicamente. ¿Vale? Agregamos un siguiente componente y obviamente si podemos comprar... ¡Oh! No tenemos dinero. Cabrón. A ver si está un rato sin comprar nada. ¿Dónde está el dinero? ¿105 es lo que hemos ganado? No puede ser. ¿Dónde está el dinero, tío? Este juego no veo yo claro. ¿Dónde cojones está el dinero? A ver, estos los... Bueno, pues nos esperamos a que podamos conseguirlo, ¿no? Que eso. Entonces a mí lo que me mandaron lo único que hizo fue quitarme el picor y el tema de que se pusiera rojo. Vale, ya puedo sacar los cañones. Es que tengo curiosidad por ver cómo funciona el tema de los cañones. Ahí. Siguiente ronda. Y bueno, pues fue pasando los años. De pronto se me suavizó la cosa y ya no me acordé de que tenía el tema este. Y al cabo del tiempo volvió a aparecerme. Y además, salvajemente, en plan que... Me entraban unos picores que eran mortales, chicos. Del punto de que empezabas a rascarte y te hacía sangre y tú seguías rascándote porque estaba a gustito con el rascado. Pues al final tuve que ir a un dermatólogo, que bueno, supongo que lo sabréis. Pero para el que no lo sepa, un dermatólogo es médico que está especializado en la piel. Y estoy mirando para acá porque vamos a poder empezar la siguiente ronda. ¿Y esto qué es? Poner clavos. Vale, los clavos los vamos a poner aquí. Yo creo que está bastante bien. Como un último recurso, ¿no? La verdad es que está curioso que usen clavos para explotar globos. Está bien, está bien. Me gusta el juego. Que eso, pues fui al dermatólogo y ya me comentó que tenía... Eso no lo dijo él, pero lo digo yo. Tenía la suerte de que normalmente lo que yo tenía era un problema que se suele coger cuando eres niño y soltar cuando eres niño. El que lo coge cuando es niño lo suele soltar cuando es niño. Y me parece que me comentó, no sé si era uno de cada cien o diez de cada cien que cogían eso, se le quedaba por vida. ¿Y qué era? Pues era una alergia a su propio sudor. Y chicos, yo vivo en Sevilla, una ciudad donde en verano, pues fácilmente llegamos a los 40 grados centígrados. Os digo lo de centígrados porque no en todo el mundo se usa los centígrados y sé que mucha gente me ve desde Sudamérica y no sé si allí se usa otro tipo de grados. Porque sí sé que en Norteamérica, por ejemplo, no hablan en centígrados, hablan en otro tipo de grados que no me acuerdo ahora cuáles son. Y bueno, pues eso, tuve la puñetera suerte de ser de esos diez o de ese uno entre cien chavales que pudieran haber cogido el problema este. Venga, siguiente ronda. Pues yo tuve la suerte de ser uno de ellos y es una putada. Entonces, desde entonces, cada año tengo que ir al puñetero dermatólogo para que me mande una crema de esas que ocultan un poco el picor porque, bueno, a más te pica, más te rascas. O sea, es que si no lo tenéis, no sabréis lo que es cuando te pica. Vale, siguiente ronda. El gustillo que da rascarse. Es increíble, es indescriptible, ¿vale? No es el rascao típico de, ah, me pica la cara porque me he pintado y me rasco. No, no, es otro tipo de rascao que, o sea, te pica, te rascas y tiene un gustillo. Ostras, ¿cómo corre esto, no? Vale, vale, aquí ya estamos hablando de otras cosas, ¿eh? Bueno, eso podremos, eso, vale, vale. Oh, nueva bomba. O sea, nueva maquinaria. Vamos allá. ¿Podemos usarla? Sí. Lo que no sé para qué servirá, pero bueno, vamos a ponerla aquí. A ver si podemos ver para qué sirve. Tú, deja de matar bichos que yo quiero verlo. Ah, que lo paraliza. Ok, vale, vale, vale. Vamos a colocar a otro aquí. Y si tenemos dinero, paralizamos otro por aquí. Vale. Ya está. Bien. Le damos a correr. ¿No podemos? Ah, que si presionamos el botón este, corre. Ok. Mola. La verdad es que está bastante bien. Siguiente. Y bueno, pues eso es lo que pasa, chicos. Que de vez en cuando, normalmente cuando va haciendo calor, y a veces en invierno también, pues es que me muero con el tema de los picores. Y bueno, pues eso, me estáis viendo sin camiseta, por un lado porque hace calor, pero también porque me acabo de poner la crema y bueno, no me gusta ponerme la crema justo cuando me pongo la camiseta. Porque entonces parte se la lleva la camiseta y ese no es el objetivo, ¿no? Vamos a ver si nos dan otro producto nuevo. Llevamos 11 minutines. Venga. Siguiente. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y eso, pues chicos, hoy habéis conocido otra historia un poco más fea, más tonta de... ¿Los globos verdes son nuevos? Es que como, claro, estoy mirando para allá. Lo único que estoy haciendo en la pantallita es sacar... Eh... Cañones... Vale, venga, reventad eso, hombre. ¿Otra cosa nueva? Pues ok, eso vamos a ponerlo ahora. Esto debe ser una especie de mortero. ¿Podemos ponerlo aquí? No. Sí. ¿Sí o no? O sea, yo antes he visto que sí, ¿no? Vale, ahí sí me deja. Leche. Es que cuando está en rojo no te deja... Coño. ¡Eh! La hemos dado. Vale, perfecto. Y tú vas a disparar aquí. ¡Oh, que puedes apuntar! Como mola, me gusta, me gusta, me gusta. Y además indefinida... ¡Ostras! ¡Mola! ¿Qué os está pareciendo este juego, chicos? A mí, la verdad es que... Hombre, hay juegos mejores, pero para pasar rato yo creo que está bastante bien. Y seguramente sea de estos juegos... Es que los minijuegos realmente no sé si... Espéralos. Que no sé si realmente se pueden jugar en los móviles. Esperaros un momento. Me había parecido que había alguien y digo, bueno, vamos a ir a ver si ha pasado algo. O sea, si han llamado o lo que sea. Que los minijuegos realmente no sé si se pueden poner en los móviles. Dejádmelo abajo en los comentarios. Yo la verdad es que a nivel de móviles, pues estoy bastante perdido. Es una cosa que nunca me han... Me han llamado la atención. Pero sí es verdad que cuando estás... Yo qué sé. Quedas con los amigos y estás esperando a que lleguen los amigos. O... Yo qué sé. Tienes que estar en... En una sala de espera. O en el autobús. En el metro. Pues... Viene bien tener algún que otro minijuego. ¿Veis que cada 2x3 me llevo la mano al cuello? Pues básicamente eso es lo que os comentaba. Que lo haces inconscientemente y cuando te das cuenta, pues lo has liado. Y lo peor es cuando estás durmiendo, que no te enteras de nada y te sigue rascando. O sea, es una paranoia. Lo que yo tengo es una paranoia. Pero bueno, chicos. He tenido la mala pata de que me ha tocado y me ha tocado. Y bueno, a vivir con eso. Lo peor es eso. Cuando hay temporadas así más chugillas que estás con... Pues por ejemplo, estas partes que se me ponen muy feas, pues... Lo peor es eso. Que sales a la calle en manga corta y alguno que otro sí se te queda mirando con cara rara de... ¿Qué te pasa? Y bueno, pues es lo que hay. Vale. Una piña. ¿Quién vive en la piña debajo del mar, chicos? No me gustan esos dibujos, pero bueno. Esto es una... Vale, vamos a poner... Vale, es una puta bomba. Con perdón. Vale. Pues yo no quiero poner bomba. O sea, no tiene sentido. Llevamos 14 minutos. Yo creo que vamos a dejar el gameplay por aquí. Realmente... El juego es bastante sencillito, la verdad. Estáis viendo que llevamos no sé cuántos niveles. Niveles 18 pasados. Y... 19 vamos ahora por ellos. Y la verdad es que no es complicado. Fijaos, porque fijaos que no he puesto básicamente una... Una torre de defensa de cada. Y aquí están las cosas bastante bien. No sé dónde está nuestra vida. Supongo que es esto. Pero vamos, estáis viendo que es fácil de reventar a los enemigos. Bueno, o sea, los enemigos, los globitos. Pues nos vemos la semana que viene con un nuevo gameplay de esta sección. Y, hombre, si os quedáis por aquí más tiempo... Nos vemos mañana. ¿Vale? ¡Buen camino!